Esta es la casa número 26 Esta casa está en Port San Lucy Esta casa está pidiendo 200 mil dólares Tiene 4 cuartos, 2 baños, 1.733 pies cuadrados Fue construida en el 2005 Tiene garaje para 2 carros Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo Llámenos para servirle, para atenderle Para buscar la casa de sus sueños Yo trabajo por usted, yo trabajo por el comprador Yo no le cobro un solo peso, un solo dólar A mí la comisión me la paga el que vende la casa Usted a mí no me paga absolutamente nada Yo le ayudo con el transporte, yo le ayudo con los vecinos Yo le doy un tour para que conozca todos los sitios importantes E intereses de esta ciudad Yo le ayudo en lo que necesite Yo soy hispano, trabajo solamente con los hispanos Y esa es mi especialidad Llevo 10 años haciendo lo mismo Soy ingeniero, pero me especializo en venta de casas Muchas gracias Llamarás Sergio Jaramillo 239-645-6017 Gracias